Me gusta todo de ti, enamorado estoy, tú eres mi vida. Te están llamando. Mejor yo contesto. ¿Aló? No, señor. Estrella no está dando entrevistas. Le he dicho que no. Yo no puedo responderle a eso. No insista, por favor. Han estado llamándote para entrevistarte de un montón de diario chicha y de la tele también. Dijo otro de esos programas iguales o peores que el del montón con. Muchas gracias a las dos, de verdad. Gracias por contestar a todos los periodistas que han llamado y por haberme negado a los que vinieron. Que no quiero contestar preguntas absurdas y mucho menos escuchar todas las porquerías que dicen sobre mí. Para eso estamos, hija. Tú tranquila, pero siempre con la frente en alto y la conciencia limpia. Pero tampoco puedo estar encerrada escondiéndome como si yo fuera culpable de algo. ¿Saben qué? Ya me cansé. Me cansé de ser la víctima a la que todos acusan sin ninguna prueba. Pero en un tiempo se olvidarán de esto, hija. Es cuestión de paciencia. ¿Paciencia? Paciencia nada. Ya basta. Basta de esperar a que mi papá me defienda como si yo fuera una niñita indefensa. No. Yo voy a empezar a resolver mis cosas. Voy a acusar a Sabrina de haberme robado la canción que Víctor del Barrio escribió para mí. Pero para eso tienes que tener pruebas contra ella. ¿Acaso los que me acusan de haber engañado a mi marido con Andrés tienen alguna prueba? Sabrina me difama en su programa basura. Me roba mis canciones. Contrata gente para que hable peste de mí. Ya me cansé. Me cansé de estar llorando por ahí. Me voy a demostrar que yo también puedo pelear y que yo también puedo golpear duro. Tienes razón, hija. Sabrina está detrás de la campaña de demolición que hay contra ti. Ya no te dejes pisotear. Y eso también va para Julio, que ni siquiera me cree. No. ¿No vas a perdonar a mi hijo? Perdóname, pero el diablo con Julio. Si él no cree en la mujer que dice amar, entonces no vale la pena. Lo siento, Berenice, pero es lo que ahora yo pienso. Julio murió para mí. Te extraño, amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando al escuchar. Hijo, ¿y esa maleta? Me voy de la casa. Ya reservé el hotel. ¿Tú crees que escapando vas a solucionar tus problemas? No lo sé, mamá. Pero necesito pensar, necesito estar solo. Ya me cansé de pelearme contigo. ¿Me vas a dejar sola? ¿Con nuestro negocio? Tú eres el único hijo que me quede en este país. Estamos solos tú y yo. Tus hermanos están en el extranjero. Tu padre hace tiempo que dejó de ser parte de la familia. Estamos a vísperas de Navidad. Chao, mamá. Julio prefiere creerles a los que piensan que soy una cualquiera que a mí. Lo único que yo hice mientras él estaba preso era ayudarlo en lo que pude y creer en su inocencia. Pero a él no le bastó. Yo sé que estás dolida con mi hijo. Yo también lo estaría. Pero yo lo conozco. Él va a recapacitar. Julio te ama. No necesito el amor de un hombre que no cree en mí. ¿No crees que estás siendo demasiado dura con él? ¿Demasiado dura yo? ¿Y él conmigo qué? ¿Cómo creen que me siento que mi marido se ha dejado convencer por la campaña de demolición que hay contra mí? Estrella, él está ofuscado, pero él... Pero nada. Quien te ama está contigo, no contra ti. Él no está contra ti, hija. Está cegado por los celos. Los celos no tienen nada que ver con el amor. Si Julio es celoso, pues entonces queda terapia. Pero a mí ni que me busque porque no lo voy a perdonar. Dices eso porque estás herida, pero tú lo amas. Ustedes se aman. No vas a tirar un amor por la borda tan bonito como el suyo. Fue Julio que acabó con nuestro amor al pensar mal de mí en lugar de creerme. decir esto es lo que más me duele en la vida. Pero es la verdad. La estrella que sufre, que llora y que espera que su marido la perdone, se acabó. Me enamoré de tu mirada y todo fue sin palabras. Sentí algo diferente esta vez por ti. No quería ilusionarme, me caí tantas veces, hasta lloré sin saber qué hacer. Ella sabe lo que he sufrido y por más que intento olvidarla Ya sé que no puedo borrarlo de mi mente El amor es extraño No pido medio un flechazo y ahora estoy que me muero solo por ti El amor te hace feliz El amor te hace llorar Muchas veces perder aunque a veces ganar Por eso cuando te vi Mi corazón no supo entender Que yo de ti me enamoré Oh no Tú eres Belén Zambrano La guerrera del norte Sí, soy yo Es un gusto conocerte personalmente Anoche te vi en el show Estuviste espectacular Mi nombre es Claudio Ceballos Soy dueño del club Las Lomas ¿Qué es el club Las Lomas? Es buenazo ese club ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? Qué bien, qué bien Qué buena, qué buena onda No sé lo que es el lugar Qué espectacular Sí, bueno Tenemos un público muy exclusivo Y por eso tenemos que dar los shows De primera No entiendo ¿Esta es una oferta de trabajo? Así es